¿Qué pasa? ¿Está echado en perfulga la queda? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Yungu, Yungu, Yungu. Yungu, 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 Yungu. Oh. No, no. No, no, no. I will go back. No, 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 no. Let's go back. a la gana ah 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 oh 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 ah 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Eres! ¡Eres! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!